Así son todos los desachos en Quilen B En Quilen B son todos los desachos así No como algunos que son Simulacro ¿Cómo estamos, Darío? Salud Salud, Darío Salud Salud, socio Bueno, arrancamos el martes con la clase de percusión Bueno, lo espero No me falle, 20 horas A toda candela Bueno, ¿qué pasa con el amigo Martín? ¿A Coquita o vino cortado? Ay, Margot, ¿cómo estamos? Enrique, ¿todo bien? Salud, Enrique Vamos arriba